Tijuana Lo más bonito de San Diego es Tijuana Porque Tijuana es una tía a todo dar Gracias a ellas, San Isidro y San Clemente son dos santos Si no serían dos ranchitos, dos pueblitos, nada más Ti, 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 Tijuana Ti, ti, Tijuana Ti, ti, Tijuana Ti, ti, Tijuana Tijuana es la frontera, la más guapa, la primera de la Alta y de la Baja California Se sabe en Copenhague, se extraña hasta en Polonia Tijuana es una jefa, Tijuana es una doña Tijuana es una reina, Tijuana es la Madonna Nació provocativa, muy coqueta, muy activa, muy risueña, muy norteña Muy bonita, muy astuta, muy sincera, muy valiente y muy sensual Si aquí tú buscas, aquí tú vas a encontrar Si aquí trabajas, aquí vas a progresar Aquí en Tijuana por no quiera hay libertad Si no, pregúntale a cualquier gringo y verás Si aquí tú buscas, aquí tú vas a encontrar Si aquí trabajas, aquí vas a progresar Aquí en Tijuana por no quiera hay libertad Si no, pregúntale a cualquier gringo y verás A mí me gustan mucho, mucho como son A mí me gustan mucho su buen corazón A mí me gustan mucho su estilo de ser A mí me gustan mucho su forma de ver A mí me gustan mucho, mucho como son A mí me gustan mucho su buen corazón A mí me gustan mucho su estilo de ser A mí me gustan mucho su forma de Ti, 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 Tijuana Ti-ti-Tijuana 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 Un día de estos me voy a quedar Pero para siempre yo ya no me iré jamás Ti-ti-Tijuana sabe que no soy de aquí Pero le amo tanto como ella me ama a mí Un día de estos me voy a quedar Pero para siempre yo ya no me iré jamás Ti-ti-Tijuana sabe que no soy de aquí Pero le amo tanto como ella me ama a mí Lo más bonito de San Pancho es Ti-ti-Tijuana Porque Ti-ti-Tijuana sí que te deja pasar Si no pregúntale a los torpeamericanos Si son honestos te dirán que esto es verdad Lo más bonito de Los Ángeles Ti-ti-Tijuana Porque Ti-ti-Tijuana es quien los lleva y quien los trae Los Ángeles siguen siendo mexicanos Y California solo es una y es de acá Tijuana Tijuana